Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Vivimos un tiempo en el que todo el mundo quiere cumplir años, pero nadie quiere ser viejo. Y de ahí las mandangas que se traen las farmacéuticas por hacer que los abuelos parezcan chiquillos. Como las noticias tontucias salen en los telediarios, supongo que ya estarán al tanto de lo que les hablo. Aunque, someramente, les voy a resumir. Un jubilata holandés de 69 tacos ha presentado una demanda en el juzgado de su ciudad, una petición formal, para que le rebajen la edad 20 años. Pretende el señor que esa reducción del tiempo vivido conste en su documento oficial para aparecer con los 49 años que quiere aparentar. El objetivo de tal manipulación no es otro que triunfar en el Tinder, una red social para ligar rápido saltándose los protocolos convencionales para llegar al catre. Oscar Wilde, dandy, seductor y enamoradizo, decía que el problema de la vejez no es envejecer, sino querer seguir siendo joven. Porque lo más probable es caer en el ridículo. Y del ridículo, como decía Josep Pla, viejo y gruñón, nunca se vuelve. La figura de Goya vuelve al festival de cine con la voz del actor Feodor Atkin, hoy nuestro invitado de lujo. El día que fue presentado a Woody Allen, las fotos que llevaba para que el cineasta las vise, se esparcieron por el suelo. Su tazalete hirviendo se le derramó sobre la ropa y varios desastres por el estilo sucedieron en un minuto. Allen se quedó maravillado de encontrar a alguien tan torpe como él e inmediatamente le ofreció un papel en amor y muerte. Feodor Atkin ha sido dirigido también por Sidney Pollack, Erich Romer, Vigas Luna o Almodóvar, entre otros. Nacido en París, pasó su infancia en América Latina, de ahí su buen castellano. Bailarín, mimo y comediante. Trabajó en teatros del mundo entero antes de hacer su primera aparición en el cine. Su carrera alcanzó el ámbito internacional a partir de los años 70. Siempre ha intentado doblarse a sí mismo en las películas que actúa y es que su voz, su perfecta dicción, es un valor añadido a la gran versatilidad del actor y a su atractivo físico. Una voz que podemos escuchar en el Festival de Cine de Sevilla, en el largometraje documental Oscuro y Lucientes, sobre la historia de la muerte de Goya. Feodor Atkin está en su mejor momento. Seré minucioso con los hechos, riguroso con las pruebas y cauteloso con las conclusiones al contarte la historia de tu muerte. ¿Cuál es su estado de ánimo? Es que no me lo merezco todo esto. No, es demasiado bueno, bueno, bueno. Pero es verdad. Sí, pero la verdad se puede mirar de distintas formas. Es decir, que uno puede ser orgulloso y otro humilde, eso depende. Bueno, Goya le ha traído por Sevilla y hemos tenido la suerte de que venga con nosotros hoy, ahora que está transcurriendo el Festival de Cine Europeo de Sevilla. En un documental que es más que eso, es una obra, a mí me parece maravillosa, que nos cuenta, nos habla de Goya, a veces nos habla Goya directamente. ¿Qué pozo le ha dejado Goya después de este trabajo? Bueno, una huella inesperada y a la vez que no se puede borrar porque, bueno, primero para volver al inicio de esta cosa de muy pequeño me di, he visitado algunos museos y me enfrenté con un cuadro en el cual Saturno. Saturno estaba comiendo a sus hijos. A sus hijos, Saturno devorando a sus hijos. Exactamente. Y eso se me ha quedado pero clavado en la mente, en el corazón, como si fuera una cosa, digamos, que me estaba hablando a mí mismo. La relación con mi padre ha sido muy especial y, bueno, y eso no dejé de pensar en aquel cuadro. Y cuando Samuel Alarcón me propuso el hacer o decir el comentario de esta obra, que no se puede decir que es un... Es una película. Es una película. Pero es un... Sí. Es una película. En francés le dije que sí, que claro, que por supuesto lo haría en francés, ningún problema. Luego, al cabo de unas cuantas semanas me llamó la productora diciendo, a ver, ¿no te vendría a hacerlo en inglés? Digo yo, pero sí, el inglés lo manejo bastante bien, pero nadie va a creer que soy o inglés o americano o de cualquier otra parte del mundo donde habla inglesa. Pero lo hicimos y funcionó a la puta madre, si me permito. Y luego me dijo Samuel, bueno, lo vamos a hacer en español. Digo, no, 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 es que no puedo, no, no, no. Es un reto tan fuerte, tan impresionante para mí, sobre todo algo concernando Goya en castellano, en español, que es un idioma que me trastorna totalmente, que me conmueve y que no manejo de forma perfecta. Y mucho menos, ¿entiendes?, como chapurreo español, pero no... Nadie lo diría. Vamos a escuchar un fragmento del documental, pero a mí me parece que la voz es una aportación extraordinaria la que hace a este documental. Vamos a escuchar un poco. Sí, sí, de acuerdo. Seré minucioso con los hechos, riguroso con las pruebas y cauteloso con las conclusiones al contarte la historia de tu muerte. Espero que puedas escucharla a pesar de tu sordera. Oscuro, lucientes, esa es la película que se presentó el sábado y es... Yo al verla pensé, qué poco sabemos de todo, qué poco sabemos de nada. En España, por ejemplo, no sé si mucha gente conoce que cuando fueron al embajador o el cónsul a sumar el cadáver para traerlo a España ocho años después de su muerte en Burdeos, no aparece la cabeza. Es una cosa inexplicable. Es impresionante porque nadie, nadie, absolutamente hasta ahora, puede decir dónde ha finalizado, dónde ha ido a finalizar la calavera de Goya. Lo que pasa es que los españoles con la riqueza de su pasado cultural a nivel de pintura, tanto de pintura como de poesía, bueno, de todo, no tiene fijo lo que es lo más importante, es el lío, la relación que tiene un país y un pueblo con su pasado. Y es decir que desvellar, desvelar el hecho de la desaparición de la cabeza de Goya es una cosa que nos da a reflexionar o que no... Y ahí está contado como un auténtico thriller, como una novela de intriga. A una novela de Agatha Christie, que es como si Sherlock Holmes se pusiera en búsqueda de la calavera. Y todo eso es basado en la palabra, que es hoy que todo es ruido. Hoy que todo es ruido es la palabra. Nada más. Las imágenes, bellísimas imágenes. Fantásticas. Muy bien traído, también las que se hacen las escenas contemporáneas, pero la palabra. ¿Cuántas películas ha hecho usted, Féodor? Eso es la pregunta mágica que no te puedo... ¿No las lleva en cuenta? No, no, es... ¿Pero muchas? Sí. ¿Más de 50? Sí, yo he contado 40 y tantas y alguna se me habrá quedado, ¿no? Más de 200. ¿Más de 200? Sí. No, contando, te voy a decir, contando... Contando todas, más de 200 películas. Cine, televisión, cortometrajes, eso sí, las tres, pero bueno, sí. ¿Dónde aprendió su oficio? Uy, trabajando. Trabajando. Al principio, de muy joven, llegué a París de mi provincia, vivía, en aquel momento vivía en el sur de Francia, en Niza, y dejé de estudiar y me fui a París, subí a París, y estaba haciendo en la calle, sentado en la calle, joyas, pequeñas joyas. En el 60... Un poco hippie, un poco hippie. Muy hippie, muy hippie, muy hippie. Un poco, muy hippie. Larga pelé, ¿no? Sí, todo, todo. Aunque no se note ahora, pero bueno, sí. Y un día un compañero mío, un chaval a quien le gustaba lo que estaba haciendo, me dijo, a ver, yo empiezo a principios de septiembre un curso de pantomima. Pantomima. Y digo, sí, a ver, es interesante. Y es una escuela internacional que se llama Jacques Lecoq. Sí, Jacques Lecoq. Que en aquel tiempo era una escuela impresionante, con 17 profesores distintos, con cada uno una especialidad. Y le dije, wow, me apunto yo también. Sí. Y a raíz de eso, y había cursos de actuación, por supuesto. Y entonces, a raíz de esto, me trastornó ese tipo de cosas y pensé, aquí pertenezco a ese mundillo. A ese mundo de los artistas. Pero es un actor de método o de improvisación. ¿Cómo se considera? Una mezcla. Una mezcla. Que somos todos mezclados. Somos todos mezclados. A nivel cultural, religioso, intelectual, de trabajo. Somos una mezcla. No podemos decir que tenemos un camino tan rígido. Hay varias personas que tienen, pero pocas, pocas en mi juicio, que llevan una trayectoria tan clara y tan reducida. Eso pienso yo, que es muy reducto el hecho de no tener la posibilidad de aprovechar todas las oportunidades. Lo que va encontrando en suya. Bueno, lo miro y claro, me vienen a la cabeza imágenes, pero la que no me puedo retirar es la de Paulina en la playa. Sí, sí, sí. Era un don Juan que las chicas lo disputaban. Eso supongo que le subiría mucho el ego, la vanidad, la autoestima. Ahí va. Hay que cuidar mucho de ese tipo de punto de vista, sobre todo en cuanto se trata del ego. Hay que hacer que reluzca, pero sin ser demasiado presente. Hay que esconderlo un poco. Esconder el ego para que no tenga la costumbre de estar en el primer plano. Los momentos más bellos de su vida, Feodor, van asociados al amor, a la fama, como actor o al dinero. Al amor. Al amor, sin duda. Sí, sin duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo he tenido la suerte inmensa de encontrar la mujer con la cual comparto mi vida ahora. Ya llevamos como 25 años juntos. 25 años. Sí, sí, que no es nada. Es muy poco. Me hubiera gustado encontrarla 25 años antes. Y se dedica también al mundo de... Se dedicó durante una temporada. Pero ¿ha conocido a muchos famosos que la fama los ha destrozado? Sí. Por eso está bien esconder un poco... Sí, sí, esconderlo mucho. Bueno, ¿por qué el cine español se interesó por usted? Lo han dirigido Carlos Aura, lo han dirigido Pilar Miró, Vigas Luna, Pedro Almodóvar... Javier Villaverde, Pep Salgot y varios otros. Y, bueno, ¿qué decirte? En un momento hubo un... En un momento, lo que pasó es que Lola, la película de Vigas Luna, la primera, fue un bombazo, una cosa totalmente inesperada, que fue taquillera de forma impresionante. Y entre el momento cuando acabamos de rodar la peli y cuando se estrenó, yo estaba rodando otra peli en África con... 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 Med Hondo en Burkina Faso. Y entonces, al volver, pasé por Barcelona y me dijo... Me dijo Vigas, ay, quédate con nosotros, que la película se estrena dentro de muy poco tiempo. Digo, ya, bueno, me quedo. Y fue impresionante. En aquel momento, hace ya, uy, va, más de 30 años, 30 y tantos años y 30 y pico. Y a partir de ese momento, no sé, me parece automático, sino normal, porque la normalidad me asusta, me asusta muchísimo. Pero automático que la gente venga y me proponga en aquel momento varios guiones. Entonces, he tenido que elegir entre todos. Y el hecho de encontrar a Pilar Miró fue una pura maravilla. El Werther, Pilar Miró. De todo eso, bueno, también Erick Romer lo ha dirigido, Woody Allen, que contábamos antes, Sidney Pollack, todos esos. ¿Cuál ha sido el director que más le ha sorprendido o que le ha dejado más huella? De todos los directores, que han sido muchos. Pierre Rision, un director francés que un día estaba yo actuando una obra de teatro en París y se abrió la puerta del camerino donde estaba quitándome el maquillaje y vino una especie de oso y que me tiró unas cuantas hojas de papel en la mesa diciendo eso es mi película, quiero que la hagas, llámame, nada más. Me quedé, pero me dejó el plantado así, sin entender o sin comprender lo que quería. Y bueno, me empeñé en leer el supuesto guión, que no era guión, que eran 15 páginas de poemas. Y dije yo, 15 páginas de poemas se va a rodar la película en Filipinas, en las Filipinas, con una mujer japonesa que se llamaba Eiko Matsuda, que era la protagonista del Imperio de los Sentidos. Ah, sí, oh, el Imperio de los Sentidos, mamma mía. Ajá, mira, mira la cara que pone Jesús. Ajá, recuerdo cuando vi aquella película. Bueno, yo me he traído, vamos a ver, me he traído también un poema. Sí. Esto es una, ya que le gusta la sorpresa, me he traído un poema porque quiero oírlo en su voz, bueno, y compartirlo con todos los espectadores. El poema de las vocales de Rimbaud. Ah, sí. Y como usted pasa del francés al inglés, al catalán, al alemán, con facilidad, lo vamos a, si le parece, es un soneto, empieza una estrofa en castellano y otra en francés y así. Aquí el público de aquí es muy de nivel, entonces no hay problema, podemos hacer esto. A ver si por favor... Ahí va, ahí va. Las vocales. Ok. A negra, e blanca, y roja, u verde, o azul. Vocales, algún día diré vuestro origen secreto. A negro corsé, velludo de moscas relucientes que se agitan en torno de feticides crueles. Golfe d'ombre, e, candeur de vapor y de tente, lance de glaciers fiers, roi blanc frisson d'ombrel, y, purpre, sans crasher, rire de lèvres belles dans la colère, ou les ivres penitentes. U, ciclos, vibraciones divinas de los mares verduscos, paz de campo sembrado de animales, paz de arrugas que la alquimia imprimió en las frentes profundas. Oh, supreme clairon, plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Oh, nunca se podría poner mejor voz a estos versos de Rimbaud. Creo que usted ha grabado mucho para audiolibros, ¿no? Sí, 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 varios audiolibros que me han gustado, pero por un tubo, audiolibros impresionantes de autores franceses, por supuesto, pero, bueno, me hundo. Le gusta la literatura, eso se nota. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, Charo Gutiérrez se incorpora a esta charla. ¿Qué tal? Encantados de tenerle aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Es un placer. Bueno, un cuestionario que solemos hacer a todos nuestros invitados, variamos naturalmente las preguntas, la respuesta debe ser muy breve, ¿de acuerdo? Y sinceras. Muy sinceras. Si no, no vale la pena. No vale la pena. Exacto. ¿Interpretar es lo mejor que sabe hacer? No. Beba agua, beba agua. No, no, no. Las respuestas cortas, no. ¿Y qué es lo mejor que sabe hacer? Uy, las huertas, trabajar en el campo. El huerto. Bueno, de no haber sido actor, ¿quién hubiera gustado ser? Carpintero. Un trabajo que nadie sospecharía que ha hecho. De todas las estrellas que ha conocido, ¿cuál es la que tenía menos puntas? Hablo de estrellas del mundo del espectáculo. Mieras Orbino. ¿Mieras Orbino? La película que más veces ha visto. Ah, no sé cómo se llama en español. Dígalo en francés. La règle du jeu. La règle del juego. Muy bien. De Renoir. Gracias, es de Renoir. Bueno, ¿fije más la política o el cine? ¿Qué quieres que te diga ese igual? Es un juego. Es un juego de mentiras. Permanente. De una forma o de otra. Es un juego. Pienso que los actores, de un cierto modo, son más honestos que los demás, que los otros. Que los otros. Ya ves de quién estoy hablando. Sí, ya se nota. Perseguir la razón o buscar el placer. O sea, el camino del cuerpo o el camino del alma. No se puede distinguir de ninguna forma la frontera entre los dos. Hay como una ida y vuelta permanente. No solo ida y vuelta, sino un conjunto de trayectoria de parte de los dos. Es que no puedes quitarte del todo del pensamiento y tampoco la castración me parece algo... A cortito. Breve. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? ¿Dónde se esconde la verdad? De su relación con este país, ¿qué es lo que no ha logrado todavía entender de los españoles? La hora del almuerzo. Es muy tarde. Es muy tarde. Y, Feodor... Me queda hambriente. Feodor, ¿a qué hemos venido a este mundo? Buf, a morir. Es lo único que podemos hacer de forma absolutamente segura. Bueno, ha sido un placer. Espero que cuando pase por aquí en otra ocasión podamos seguir charlando y disfrutando de más. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí también. Muchas gracias. 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 Concha Méndez. Memorias habladas, memorias armadas. Es el nombre del libro que recupera la figura y el legado de una poeta, una mujer feminista insólita para su tiempo, según lo describe su propia nieta y la autora de esta obra. Paloma Ulacia Altolaguirre, Concha Méndez, que vivió el exilio en México junto a su marido, el escritor malagueño Manuel Altolaguirre, colaboró estrechamente con la revista Litoral. Vamos a ver esta información que nos ha preparado nuestro compañero Manuel Bellido. Concha Méndez fue toda su vida una mujer libre. Formó parte de la generación del 27 con otras mujeres, las sin sombrero, que ahora están siendo redescubiertas. En Memorias habladas, su nieta, Paloma Ulacia, reconstruye su intensa vida a través de una serie de conversaciones con ella. El origen de Litoral, su relación con Buñuel y su aventura empresarial y casamiento con Altolaguirre afloran en estas páginas. Deciden hacer una sociedad, ella va a comprar la máquina de impresión y él que era impresor, pero que se ve que siempre estaba en las últimas, eso lo puede saber mejor James Ballender, me estoy metiendo en su territorio, que es mi propia vida. ¡Qué difícil, Dios mío! Hicieron esta sociedad. También ella fue una mujer que se enamoró, primero de Luis Buñuel. Buñuel la dejó por una francesa, generalmente los hombres te dejan por una francesa. ¿Por qué? Porque no engordan. El drama del exilio que desgajó y fragmentó la generación del 27, el amor y el feminismo, son otras cuestiones que también se abordan en estas memorias verbales. El feminismo para mí no es nada más que una responsabilidad enorme. O sea, tienes la responsabilidad de todas estas cosas que has escogido poderlas sostener. En realidad el feminismo es cuando tú puedes decir, yo en esta bolsita o en el banco tengo un dinero guardado. Si no te pasa eso, no eres feminista. Concha Méndez dejó una profunda huella en sus escritos. Le interesaba la literatura y entre sus obras se cuenta el guión de la película Historia de un taxi. El cine fue para ella, como también para sus coetáneos del 27, objeto de gozo y también de dolor, pues Manuel Alto Laguirre, de quien ya entonces estaba divorciada, murió en accidente de tráfico cuando regresaba de presentar el Cantar de los Cantares en el Festival de San Sebastián. Picasso fue un artista multidisciplinar al que también le gustaba el flamenco. De una de sus facetas menos estudiadas se ocupa la exposición de la Alianza Francesa. Reúne una veintena de dibujos de Manuel Laffont sobre textos. La muestra, y Picasso recordaba el flamenco, desempolva historias con protagonistas como el pillayo, la trini o Juan Breva, personajes con los que el genial artista malagueño tuvo contacto en vida. Sus ritmos inspiraron parte de su obra. Bueno, pues con estas imágenes de otra de las facetas de Picasso, nos despedimos hasta mañana a las nueve y media de la noche. Y recuerden que nos pueden ver hoy de nuevo en torno a la una y media de la madrugada en Canal Sur Televisión. Mientras tanto, siguen disfrutando con el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Hasta mañana.